Hola mi gente hermosa, ¿cómo está? Que Dios les bendiga a cada uno, dondequiera que se encuentren, en su trabajo, en su casa, con su familia, que Dios les bendiga. Paso acá únicamente para saludarlos y desearles un hermoso fin de semana. Que la gracia de Dios siempre esté con ustedes mis amigos. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.